No te preocupes que aquí estoy yo Que tú eres la que quiero, Sisa, Sisa A la hora de quererme eres precisa Como te anhelo, me siento melo Cuando me miras mi caramelo Que tú eres la que quiero, Sisa, Sisa A la hora de quererme eres precisa Como te anhelo, me siento melo Cuando me miras mi caramelo Si me abrazas creeré Si me abrazas no temeré Cien años quizás pasarán O quizás no, quizás no sé Para que hay algo tan bonito Como lo que ambos vivimos Quiero vivir atrapado en el café de tus ojos Quiero volar tan alto pa' alcanzar lo que sueñas Que en el oasis de tu boca justo ahí Quiero vivir la vida Quiero tantas cosas contigo que quizás no te imaginas Tú y yo toda la vida Somos claro ejemplo de cómo es que se ama de verdad Tú y yo toda la vida Con tu ternura y tu luz iluminaste mi camino de libertad Jesús, David y Brian Pérez Los hijos de Quique Amo cuando cantas como loca tu canción preferida Cuando bailas y que nadie te mire Tú me alegres la vida Inexplicable Inexplicable Como me besas nadie lo hace Y mientras tú me satisfaces El corazón no deja de amarte Tú y yo toda la vida Somos claro ejemplo de cómo es que se ama de verdad Tú y yo toda la vida Tú y yo toda la vida Con tu ternura y tu luz iluminaste mi camino de libertad DJ Cristian, Alvarito, Canoles, Pantera y Brian David No te preocupes que aquí estoy yo Luister, la voz costó Que tú eres la que quiero Sisa, Sisa A la hora de quererme eres precisa Como te anhelo, me siento melo Cuando me mira mi caramelo Que tú eres la que quiero Sisa, Sisa A la hora de quererme eres precisa Como te anhelo, me siento melo Cuando me mira mi caramelo Que tú eres la que quiero Sisa, Sisa A la hora de quererme eres precisa Como te anhelo, me siento melo Cuando me mira mi caramelo Tú y yo toda la vida Somos claro ejemplo de cómo es que se ama de verdad Tú y yo toda la vida Con tu ternura y tu luz iluminaste mi camino de libertad Yander produce Que tú eres la que quiero, sisa, sisa A la hora de quererme eres precisa Como te anhelo, me siento melo Cuando me mira mi caramelo Que tú eres la que quiero, sisa, sisa A la hora de quererme eres precisa Como te anhelo, me siento melo Cuando me mira mi caramelo Que tú eres la que quiero, sisa, sisa A la hora de quererme eres precisa Como te anhelo, me siento melo Cuando me mira mi caramelo